¡Oh, oh, oh! Que yo tenga mi estrella, mi sol y mi luna Ay, Santa Lucía De mi corazón Pero no sé el día que nadie escuchó Que yo no tengo estrella ni tu camino ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!